Y como siempre, Rena, usted me la presenta como debe de ser. Yuli Guiñone, Juliana, periodista benadense, que también jueves tras jueves nos trae diferentes propuestas informativas que, como decimos, y hoy también, tienen que ver justamente con el mundo del turismo y todos los aspectos que esto abarca a la hora de emprender algún viaje, de ir hacia otros territorios que no son los habituales donde habitamos o donde frecuentamos. Así que, Yuli, gracias como siempre y gracias por estar hoy también. ¿Cómo le va? Buen día, gracias a ustedes también. Buenas tardes. Recién hablábamos. Yo dije lo mismo también. Claro. Para mí aplica todo el día el buen día y siempre me retan, entonces, bueno. Es como decir, buen jueves. Claro. Es como decir, a la mañana, a la noche o a la tarde. Así es. Totalmente. Y ustedes, por lo que veo, ya viernes también. Sí, claro, viernes, todo junto. Es el ánimo. Sí, total. Pero vos no lo sentís así. Sí, sí, sí. Digo, porque... En la calle también. Había como un ritmo más tranqui esta mañana que salió un ratito del centro. Sí. Notaba esa diferencia. Claro, y ya que los chicos no van a la escuela. Claro. No sé si tus niñitos están en edad escolar, pero pudiste descansar en caso de que... Estábamos todos en casa. No sé si eso aplica como descanso. Claro, sí, va. Eso ya sería otro tema, tal cual. Es verdad eso. Y a propósito de eso, justo decíamos con May, dice, la actividad hoy, en lo comercial, al menos, quizás, sí se ha asegurado por ahí en el centro, merma o disminuye la actividad porque la atención bancaria no se da, entre algunas otras, quizás, como profesionales de la salud o lo que va generando también este movimiento, al menos en Venado Tuerto, en lo cotidiano. Así que quizás hubo algo de movimiento comercial. Ojalá se haya dado bienvenido sea para los comerciantes venadenses y también para quien tiene la posibilidad de adquirir. Pero ahora nos vamos a quedar aquí para adquirir más información desde el mundo del turismo, me parece, otra vez. Así que vos, Julie, nos encaminarás hacia dónde vamos. Qué lindo. Bueno, vamos a viajar de vuelta, chicas, pero esta vez nos vamos a Buenos Aires, como primer parada, pensémoslo de esta manera. Porque este fin de semana se llevó a cabo la Biosferia, una feria realmente de mucha relevancia a nivel latinoamericano, donde se trabaja lo que tiene que ver con el consumo responsable. Bien. Donde hay diferentes propuestas que abarcan 15 temáticas distintas, que lo que buscan es justamente profundizar el conocimiento acerca de las formas de llevar una vida más amigable también con el medio ambiente. Claro. Así que, bueno, esta feria fue un éxito. Recordemos que se lleva a cabo en diferentes lugares también, ¿sí? De Latinoamérica, Paraguay, Chile, México y Uruguay. Son otros países que la organizan año tras año. Este año 45.000 personas asistieron. Ah, bien. Sí. Aquí en Buenos Aires. En Buenos Aires, exacto. Se hace en el hipódromo. Claro. Es una feria que, en este caso, tuvo 250 stands donde participan empresas, hasta emprendedores. Claro. Que de a poco van proponiendo diferentes alternativas. Bueno, en imágenes podemos ir viendo diferentes stands que se fueron organizando en este espacio, ¿sí? Para dar lugar a esto, a que las familias, porque justamente hacían hincapié en esto, en que en muchos casos no solo iba el joven, sino que iba con sus padres o un adulto que llevaba a sus niños para poder ir instalando temas referidos al cuidado y al uso consciente. Así que, bueno, bienvenidas a todas estas actividades, ¿no? Sí, claro. Que van tomando fuerza. Y precisamente, aplicado, orientado, ¿hacia qué esta bioferia? Nos decía Julie, ¿a productos, a servicios de todo tipo o con un rubro específico? No, fue muy amplio. Había desde gastronomía hasta lo que fue, de alguna manera, la estrella de esta feria fueron los vehículos eléctricos. Ah, mirá qué interesante eso. Porque, bueno, se empieza a promover esto desde ya hace varios años, ¿no? Pero, bueno, es como que lo que se viene en función de una menor contaminación ambiental también a partir del vehículo que utilizamos. Entonces, bueno, se está trabajando, por ejemplo, hay un grupo de jóvenes que presentaron un karting, ¿sí? Que están llevando adelante toda esta investigación para poder ponerlo a prueba, si se quiere, y después, sí, en el mercado. Qué bien. Bueno, acá en Venado Tuerto se me viene a la mente y justo ayer lo veía circular en el centro de la ciudad. Si bien hay varios vehículos en la República Argentina que tienen estas características, pero el que llegó a Venado Tuerto hace algún tiempo tiene que ver con el auto llamado Tito, que es de Industria Nacional, si no me confundo, desde el norte de la República Argentina empezaba a fabricarse y fue llegando aquí también. Una concesionaria benadense lo tiene a disposición, el auto Tito, que, bueno, es la verdad algo pequeño, pero tiene sus comodidades, sus facilidades y fundamentalmente esto que decís, la posibilidad de evitar a través de la movilidad la contaminación del ambiente. Así es, bueno, los monopatines también caben en más casos de Venado. Y esta semana empecé a ver, no sé ustedes, unas motitos, entiendo yo que son, pero que tienen como una orientación de ser un triciclo, pero son tipo motos. Bueno, esta semana vi dos justamente, si capto algunas, le voy a sacar una foto y se las comparto en el momento, porque me llamó la atención, usualmente he visto de ciertas características así, ya que para algunas personas que se adaptan, que tienen alguna dificultad o algunas otras habilidades, entonces, este tipo de herramientas vehiculares para las personas que lo requieren por algún motivo en su salud en particular. Pero he visto andar a personas que en vez de una moto, como la que tenés vos, por ejemplo, las habituales que solemos ver, andaban, es como una especie de triciclo, obviamente más alto, y con motor y dije, ah, esto también se debe venir al igual que los monopatines. Sí, que acá en Venado Torto se explotó todo lo que tiene que ver con los monopatines. Es más, deberían de regular alguna ordenanza. Sí, a propósito de eso, algo está, incluso también va de la mano con las bicisendas que se están construyendo aquí en Venado Torto, donde según la velocidad, y lo decimos muy superficialmente porque es información de todo lo que leemos o vemos y escuchamos, pero según la velocidad a la que andes, vas a tener que ir por la bicisenda o no con tu monopatina. Exacto, sí. Es que sí, van surgiendo diferentes cambios y en este caso la movilidad también va teniendo sus variaciones. En este tipo de eventos, por ejemplo, se busca promover, no sé, el uso de la bicicleta. Sí. Entonces, los que llegaban en bici tenían entrada gratis. Ah, qué idea. Sí, en cada una de estas ferias se proponen diferentes consignas o, por ejemplo, esto de llevar reciclables y entonces tenés una entrada. Bueno, este tipo de opciones también estaba. Pero como les decía, había gastronomía, ¿sí? Sí. Que, bueno, dentro de la gastronomía... Sí, contanos a ver, sí, por favor, porque además de llevarnos a viajar, las tres novedades gastronómicas que en este momento es lo mejor que nos puede pasar. No sé si te vas a deleitar con esto que te voy a decir, pero lo más llamativo fue el agua de mar. Ah, mirá, o sea, está en la sal de mar, ya la conozco esa. Agua de mar. ¿Cómo es? Se estaba dando un proceso en el sur de la República Argentina, recuerdo, para poder desalinizar, si es el término correcto, el agua de mar, ya que incluso hay, no recuerdo en qué región, porque lo leí también hace bastante tiempo, pero que hacía mencionar esto, que diferentes investigadores del CONICET, incluso a nivel nacional, estaban desarrollando estas herramientas teniendo en cuenta que el recurso hídrico en estas zonas donde predomina la presencia del mar, no es quizás tanto como en nuestra zona, supongamos. Así que, de esta manera, poder aprovechar el caudal y la presencia del mar, pero obviamente con los procesos adecuados para poder quitar algunos de los minerales que tiene el agua, que por supuesto desequilibrarían al organismo humano. Claro. Así es. Bueno, otra propuesta que tiene que ver con esto de la alimentación consciente y dentro de esta línea de alimentación, justamente dicho, se habla del consumo del agua de mar como algo beneficioso. Bueno, ahí está, estuvo presente la agenda biogénica. Sí. Así, de una, o sea, no pasa por ningún proceso. Supongo que debe tener algún proceso para potabilizar, por ejemplo. Claro. Pero bueno, desconozco cómo será ese proceso. Claro. Sí, fue algo llamativo dentro de las ferias. ¿Qué otra cosa hubo llamativa dentro de las ferias? Bien, hubo diferentes emprendimientos que se presentaron. Meraki es uno que ya tiene renombre a nivel internacional, ya está exportando a Uruguay. ¿Y qué es Meraki? Meraki es un grupo de jóvenes que decidieron empezar a crear productos que tienen que ver con la higiene personal de forma sustentable. Ah, genial. Sí. Entonces, lo primero que nace es el cepillo de dientes de bambú que hoy tradicionalmente y afortunadamente lo podemos ver en muchos comercios. Bueno, en el caso de estos jóvenes fue su primer producto. A partir de ahí se fueron desarrollando pasta dental, varias hisopos, varias opciones de esto que tradicionalmente utilizamos, pero que tiene mucho plástico, bueno, de una manera que sea biodegradable o reciclable. Claro. Así que ellos también estuvieron presentes. Una emprendedora también que me llamó mucho la atención, Fan House. ¿Fan House? Sí, así lo encontramos. Incluso lo busqué en Instagram, está de esa manera. ¿Y qué nos presenta? ¿Qué propuesta tiene Fan House? Es una joven que decidió hacer una marca de accesorios, principalmente mochilas y algunas prendas, como camperas, por ejemplo, hechas con lo que son los inflables de pileta recuperados. ¡Guau! Así es. Es muy llamativo. Sí, muy ingeniosa la idea. Sí, 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 sí. Así que, bueno, ellos también estuvieron presentes. Arquitectura Sustentable, por supuesto, también tuvo su lugar. Es una feria donde hay muchas exposiciones en torno a esto. Entonces, bueno, tuvieron su lugar para poder hablar desde ladrillos de adobe hasta esto que tiene que ver con productos que colaboren para una baja demanda energética. Así que esto, por un lado, realmente fue exitosa. ¿Cuánto se llevó a cabo esta feria? El fin de semana. Terminó el domingo. Bien. Sí, sí, sí. Y un dato que también trajo, ¿no? Esto es hablar del greenwashing, ¿sí? Como un concepto que se va instalando. Greenwashing. Washing es como lavar, lavado y green es verde, claro. Tiene que ver, en realidad, con una crítica, ¿no? Que se le hace a este tipo de ferias. Además, se suman muchas marcas. Por ejemplo, estuvo Nestlé con esto de la neutralidad plástica. Entonces, la cantidad de plástico que yo utilizo para crear mis paquetes, mi packaging, bueno, trato de recuperarlo por otro lado. Y aparece entonces este concepto como una crítica, ¿no? No puntualmente para esta empresa, sino en general. Claro. O como para decir, bueno, tenemos el lado A y tenemos el lado B de esta cuestión. Y a propósito de esto de que ibas marcando, es como que se me hacía una conexión con la ciudad de Venado Tuerto porque, como decías, estas empresas quizás son reconocidas a nivel nacional, incluso algunas ya traspasando el límite de la República Argentina y marcando, logrando otros niveles de crecimiento. Pero, en Venado Tuerto, por ejemplo, hablabas de lo que tiene que ver con los productos de higiene desde esta perspectiva. Y hay un montón de emprendedores que he ido descubriendo en algunas oportunidades que asistí a los paseos de la ciudad, que este fin de semana hay uno, precisamente el sábado, edición especial de Pascua, pero como siempre, seguramente serán presentes una gran cantidad de rubros. He ido descubriendo, e incluso esta acuamarina, que los domingos en el Benita al Parque también ha estado presente recepcionando aceite de cocina usado ya sea de tu hogar o si tenés algún emprendimiento del arte culinario, gastronómico. Así que, de esta manera luego lo reutilizan, lo procesan y así también obtienen diferentes elementos que tienen que ver con la higiene. Y tanto más que ibas contando y yo digo, wow, sucede a nivel nacional, internacional, pero Venado Tuerto también lo tiene. Por supuesto, en paralelo, Venado tiene un gran desarrollo en ese sentido. Lo mismo, decías vos, llego en bicicleta a la feria, puedo llegar en bicicleta, obtengo mi entrado o algún beneficio, llevo también algunos residuos que consideramos residuos, pero pueden tener otra orientación. Es lo mismo que sucede en el Benita al Parque, por ejemplo. Sí, o en su momento también estaba la moneda que vos cambiabas. El ecopunto. Exacto. Sí, sí, sí. Hay un montón de opciones que la verdad que está bueno que en paralelo se vayan desarrollando en la ciudad también. Así que, bueno, esto es lo que pasó en la biosferia este año, en esta edición, en esta cuarta edición. Cuarta edición aquí en Argentina. En Argentina. Bien. Y en paralelo se desarrolla siempre en esta misma fecha, por ejemplo, en países limítrofes que vos ibas enumerando. En diferentes puntos, sí, de Latinoamérica se va haciendo, pero no en paralelo. Bien. No es exactamente la misma fecha. Quizás se genera este intercambio de decir los argentinos van hacia otro lado y desde otros países vienen o intentan destacar o quizás nacionalmente a cada uno de los emprendimientos o empresas. Creo que a nivel local se está trabajando, a nivel local digo por Argentina, se está trabajando más en lo que es el interior. Claro. Sí, todavía. Pero sin embargo no deja de existir la posibilidad del vínculo y del contacto y del feedback con otros países entre los organizadores. De pronto esto sirvió o este tema, mira, lo podemos traer para Argentina y ver cómo suena. Entonces supongo que ese feedback está entre los organizadores de las diferentes bioferias. Claro. Bien. ¿Algo más que no quieras contar que nos trajo ahí, que nos había comentado antes de salir al aire? Sí, bueno, tenemos otra novedad que tiene que ver con el turismo, pero en cruceros. Ah, bueno. No sé si es algo que ustedes han pensado alguna vez, si lo han hecho. Y yo después del Titanic quedé medio ahí, sí, medio traumadita. Tengo algunos traumitas, mirá, me es complicado. Hay que reconocer que es una opción. Es una opción, totalmente, total. Sí, 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 sí. Nunca he tenido la experiencia. Ajá. Si tuviera la posibilidad de viajar con mucha frecuencia y de hacer este tipo de viajes que conllevan desde ya inversiones económicas bastante considerables, quizás lo tendría en cuenta. Bien. Pero si me surge la posibilidad, creo que elijo la tierra para darme una reposera. Claro. Una sombrilla o lo que sea y me quedo en ese lugar estático. Me han comentado que es cómodo el crucero porque la verdad que tiene de todo. Y sí, exacto. La reposera por lo menos la tenés. Claro. Desde teatro, piletas, espacio de juegos, canchitas de básquet, casinos, restaurantes, peluquerías. Bueno, me han comentado y enumerado que hay de todo, pero no es algo que quizás me tiro de cabeza. Como un pueblito andante sería de un crucero, supongo, ¿no? Sí, 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 exacto. ¿Cómo será dormir ahí? Porque está todo el tiempo en movimiento. Ahí sí, total. Bueno, esa es una de las claves a la hora de elegir un crucero cuando empecé a investigar un poquito este tema. Tiene que ver con esto, con qué tipo de habitaciones elegimos y con qué comodidades. A partir de este desconocimiento que muchas veces tenemos, porque no es algo usual y popular, si se quiere, surgen los mini cruceros. Ah, mini cruceros. ¿Y qué serían los mini cruceros? Son opciones de viajes, pero de tres días. Ah. Porque tenés hasta de 20 días. Claro, sí, sí. Entonces, estas opciones de menos días te permiten ir viendo. Los cruceros se califican de tres a seis estrellas. Bien. ¿Sí? Como cualquier hotel que en realidad son cinco estrellas. Bueno, en este caso tiene que ver con esta calificación. Y ahí es para todos los gustos. Hay cruceros donde se detienen y uno puede ir a hacer alguna actividad extra. Y hay cruceros donde esto no tiene lugar, pero se prioriza, por ejemplo, un spa. ¿Sí? Es depende del tipo de viaje y con quién viaje fundamentalmente también. Claro. ¿No? En este caso la noticia tiene que ver con que la temporada cerró. Ahora en marzo, es de octubre a marzo la temporada de cruceros en nuestra zona. ¿Sí? Y la novedad es que se recuperó respecto de lo que era pre-pandemia. Ah. Y no solo que se recuperó, sino que incrementó un 5% más de turistas hubo en esta ocasión. Y puntualmente en números son 580.000 turistas que llegaron a los puertos de Argentina después de hacer diferentes travesías. Claro. Había quienes eligieron la costa, Brasil, Uruguay, Argentina. Y hubo otros que hicieron un viaje para el sur, Ushuaia, Antártida. Qué lindo todo eso. Hermoso. Sí, tal cual. Bueno, la cuestión es que estaban de alguna manera mostrando cómo este tipo de turismo también vuelve a tomar fuerza, vuelve a recuperarse. Y ya te digo, es todo un mundo para investigar. Porque realmente hay muchas opciones, realmente hay mucha variedad de cruceros, incluso de precios. Claro, eso te iba a preguntar ahora que hablamos de los mini cruceros. Tiene que ver algo también con el dinero, supongo. Por supuesto. Como para que no tenga, que sea demasiado costoso, como otros los comunes, ponele, que te vas mucho más días también. Ahora, mini cruceros solo cambia en la cantidad de días. No es que es quizás un barquito. Un barco chiquito. Claro, un barco más moderado en su tamaño. A vos te preocupa, no te va a sondir. Claro. No te preocupes, el Titanic ya está. Ya pasó. Fue ficción. No, bueno. La realidad es que tiene que ver con la cantidad de días que vos estás ahí. Opeándote, yo veía que en promedio lo más económico rondan los 307 dólares por persona. Claro. Para esta cantidad de días. Claro. Pero bueno, de vuelta, las agencias habrán un montón de opciones y de abanicos en función de las necesidades que vean esos turistas. Bien, igual me da la impresión que vas a seguir recontro y investigando. A mí me encantó. Todo esto de los cruceros porque por empezar, ya del crucero mucha idea no tenía, imagínate, con mini crucero menos. Así que te agradecemos como siempre, Julie, que nos abrís, nos despertás y nos activás desde otros puntos que bueno, por ahí uno si no, no tiene la posibilidad. Es que es lo que yo pensaba. A mí cuando me dijeron crucero, dije, uy, que un bole, ¿no? Claro. Y realmente uno empieza a meterse un poco más y empieza a descubrir un montón de opciones, entonces vos decís, bueno, a la hora de elegir, tengo más opciones, tengo más posibilidades. Exactamente. Bueno, en este caso cuando uno va en un crucero desconozco si es como un all inclusive, si funciona así. Sí, sí, sí. Tengo la cena todo incluido porque vos decías 307 dólares inicialmente, supongamos que lo hacemos por 400. Por persona a tres días. Claro, por 400 pesos es algo así como 120, 125 mil pesos, si no me confundo. No sé cuánto estás calculando el dólar. A 400, lo cerré en 400. Bien, bueno, ahí estamos. Así que 300 dólares por 400 es, a ver, si más o menos consideramos orientativamente ese precio, tres días en un crucero con todo lo que ofrece y demás, quizás no es tan alocado. Porque si tengo el all inclusive en relación a lo que quiero tomar, quiero comer, para poder ir al cine, al spa, al teatro y a la pileta. Claro, tengamos en cuenta que va a variar la cantidad de estrellas. No todos los cruceros te van a meter cine, teatro, gimnasio y spa. Claro, claro, quizás alguno te va a puntualizar en algo que vos después vas a elegir según el gusto y bueno, y el dinero que tengas. Igual me gusta esta idea porque, viste, tres días no es ni tan poco, ni mucho, mucho y entonces vos te vas a dar cuenta. No, quizás hay personas que tal vez no tienen para una experiencia de siete o más días. Bueno, puedo tres, cuento hasta tres. Ese dinero me serviría para hacer más días quizás desde la tierra, en un hotel, alguna otra elección, sí. Pero bueno, tenés la experiencia crucero minimizada. Exactamente, así es. Che, recién escuchábamos a Eli de los Contrales que dijo, vamos, estaría bueno, a ver, la experiencia hacemos como, claro, tipo una investigación en vivo. Vamos a conseguir un canje. Canje, sí, claro, por favor. Por favor. Para irnos en el crucero. Exacto. Bien, Julie, algo más que quede como siempre pendiente. Nada más, chicas, por hoy. Bien, así que imagino que ustedes, y espero que vayan anotando todos estos tips desde las aplicaciones que Julie nos fue informando, donde podemos, usualmente quienes son turistas internacionales, pero también como argentinos, poder descubrir aún más, porque es una guía turística, pero a través de las apps. Como así también nos ha contado de esta nueva modernidad de intercambiar y poder ir a la casa de alguien que te recibe y después ese intercambio viceversa, entre tanto más que nos ha ido diciendo. Así que esperamos que ustedes vayan tomando nota de todo esto y también lo que deseamos es que de alguna manera puedan concretar un viajecito. Quizás turismo de cercanía, pero contar con estas herramientas para poder descubrir o profundizar esas recorridas, como así también si hacen turismo y visitan algunos otros territorios más lejanos, también poder tener, más allá de la tranquilidad, tal vez el descanso que uno desea, pero poder enriquecerse y exprimir a full este viaje que estás haciendo. Así que gracias como siempre, Julie. Muchas gracias.